Hace unas pastitas Bueno, a ver, ¿Limaste? Mariano en Paraíso ¿En Paraíso, no? ¿Qué opinás en Hawái? ¿Viste Hawái? ¿Para pisar? Un par de tubos en Paraíso Sí, sí, algún tubito me pegué Un par de panas también, ¿no? Mirá ahí ¿Anda la tabla? Sí, anda, boludo Agarramos unos vergazos con la tabla ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¡Adiós, mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás por el? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya!